¿Cómo está? Estamos ahora en el stand de la Secretaría de la Defensa Nacional con el Mayor de Infantería, Alfredo Solís. Él pertenece al 69 Batallón de Infantería con sede aquí en Saltillo, pero esta, digamos que esta muestra la trae la Secretaría de la Defensa Nacional. ¿Qué nos pudiera platicar, señor, pues lo que trae aquí, lo que está presentando en esta feria internacional? Se presentan 33 libros, de los cuales 18 son ediciones especiales que están aquí y 15 de Cultura General. Ajá, que nos pudiera platicar un poco el contenido de estos títulos que están mostrando aquí. Sí, claro que sí, tenemos esta obra que se llama Cien Años de Lealtad y Vida Institucional, del nacimiento de nuestro ejército y la evolución a través de los años. Ajá, y bueno, ¿qué tan importante es que nuestra gente, que nuestros visitantes, quienes recorren esto, se están, conozcan la labor de la Secretaría de la Defensa Nacional? Claro, es una importancia para nosotros que la sociedad coahuilense se interiorice de nuestro trabajo y de nuestros libros, que es parte de nuestra cultura también. Mayor, ¿es la primera vez que ustedes están en la Feria Internacional del Libro aquí en Arteaga, Coahuila? Sí, primera vez. Ajá, ¿y qué ha implicado para ustedes el interés, por ejemplo, de la población que viene y los visita aquí? Muy agradecidos con la aceptación del público. Ajá, ¿y qué es lo que más les ha interesado, por ejemplo, conocer de estos títulos que presenta la Sedena? Sí, mayormente la... mucha parte de la historia y, por ejemplo, la inclusión de la mujer en la vida militar. ¿Qué nos recomendaría a usted, por ejemplo, que ya conoce los títulos? Ah, sí, este. Este libro, La Mujer Militar en México. ¿Qué tan importante ha sido la inclusión de la mujer precisamente en estas tareas que regularmente se decía que eran de hombres? No, ahora, este, todas las mujeres, todas las mujeres tienen las mismas capacidades y todas las posibilidades, al igual que nosotros, los varones. Gracias, mayor Alfredo Solís, por esta entrevista. Claro que sí, muy amables para servirles. Pues seguimos recorriendo la Feria Internacional del Libro aquí en el stand de las instituciones invitadas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!